...signos discutiendo. ¿Conmigo querés discutir? ¿Vos sos loco? ¿Qué querés sacar? ¿El Hulk que tengo adentro? ¡Es así y es así! Te estoy mostrando acá que no es así, ¿no ves? ¿No ves acá? ¡Es así! Siempre te pasa lo mismo cuando discutí conmigo. ¿Por qué no chequeas en internet primero y después te fijas? Pues yo chequeé antes. No, bueno, no. Ahí estoy chequeando. A ti hay razón. ¡Basta de discutir! ¡No me gusta! ¿Por qué no vamos acá si no damos un abrazo? Siempre tan infantil tenés que escuchar la otra versión de las cosas. No me podés discutir eso porque estoy en la facultad. En segundo año, en el libro 4, página 17, en el año 8. ¡No tenés razón! ¡Sí, tengo razón! Bueno, está bien, tenés razón. ¡Qué lindo buzo! Pará de discutir porque con esa actitud así te dejó tu ex. ¿Te acordás? Confía en mí que tengo razón. Pero no estás justificando nada. No confía en mí, de verdad. Vamos a tomar una birra. De verdad, esto ya no tiene sentido. Escuchame, no te conviene discutir conmigo. Sabes que siempre terminas perdiendo. Pará de poner todo en ganar o perder. La vida no es una competencia. ¿Sabés por qué sé más que vos? Porque el Cosmo me está mandando información en fractales. No, pero yo tengo razón, de verdad. Si me lo dijo el tarot. ¿Qué tiene que ver el tarot? Te estamos discutiendo cómo se hacen las empanadas tucumana. Los signos cuando les preguntan, ¿estás enojado? ¿Y vos qué te importa si estoy enojado? No, no estoy enojado. ¿Te enojaste? No, no me enojé. Tranquilo, déjame en paz. ¿Te enojaste? ¿Yo enojado? No, nada que ver. Uy, mirá, se te está prendiendo fuego la casa. ¿Estás enojado? Sí, pero no puedo estar enojado con vos. Basta, por favor, charlémoslo. No entiendo cómo fuiste capaz de hacerme esto a mí. ¿Pero cómo te podés enojar si falté tu cumpleaños porque estabas de vacaciones? ¿Estás enojado? ¿Todavía? Ya pasaron 10 días. ¿Estás enojado? No, no estaba enojado, pero ahora que lo decís, puede ser. ¿Estás enojado? ¿Qué vas a hacer con la tijera, por favor? La tijera nada. Te voy a bloquear en WhatsApp. Sí, pero no te preocupes, ya se va a pasar. Dame tiempo. Ya, ya, estás enojado. Muy bien, te diste cuenta, bravo, muy inteligente. No entiendo cómo no trabajas en la NASA. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Qué? ¡Que es obvio que te pasa algo! Estás poniendo unas caras más raras que la mía. Bueno, te enojaste. No, no estoy enojado. Estoy decepcionado. Bueno, te decepcionaste entonces. Yo no, tampoco estoy decepcionado, la verdad. Es triste. Bueno, está bien, entonces estás triste. No, no, no es triste esa. Estoy enojado. Los signos y el psicólogo. Hola, perdón. Ya que es tarde, es que estoy a las corridas. Bueno, ¿pudiste hablar? Sí, hablé, hablé. Lo que pasa es que no le pude hablar bien. Estás re caliente, me puse todo rojo. Estoy empezando porque tengo un problema con el apego. Sí, veo. Esa silla la trajiste de tu casa. Tengo seis libros que no puedo terminar. Vos no diga nada. Lo que pasa es que yo soy muy sensible. Que vos me decís que yo acá puedo hablar de mí y nadie se va a enojar. Lo que pasa es que a mí no me gusta equivocarme. Y aparte me gusta solucionarlo solo. Así que, chao. Que por eso no sé qué hacer. Usted quería. Pensá que harías vos. No, no, no. Bueno, digamos, usted quería. Vos tenés que sacar esa conclusión. Hoy me gustaría que hablemos de la vida después de la muerte. Es que yo pensé que iba a poder correr una maratón en 15 minutos y no puedo. Estoy desilusionado. Eh, ni los queñatas pueden. Pero mirá si le voy a pagar 1.500 pesos la hora a alguien para que me dé un consejo que me podría dar un amigo. Eh, yo soy tu psicóloga y me tenés que pagar eso. No, pero no querés ser mi amiga. La verdad me encantó la terapia. Buenísimo. Pero la próxima la podemos hacer por Skype. ¿Vos no tenés las cartas? ¿Qué cartas? Para hacer el tarot. No es eso lo que hacemos acá. Ah, ¿qué haces? La carta natal.